El Reborn, el mundo desde México. La policía en Timotínez lanzó gas lacrimógeno a unos 100 huelguistas afuera de la estación, mientras la manifestación se desquició el tráfico de la capital del país. Autoridades están muy preocupadas porque el metro precisa y justamente será el principal medio de transporte para quienes acudan al partido inaugural del jueves, cuando Brasil reciba a Croacia. Y bueno, pues ¿dónde está? Bueno, pues este estadio está a unos 20 kilómetros del centro de Sao Paulo, donde se hospedan la mayoría de los turistas y es precisamente la localidad de la huelga. Entonces, ya sabe usted, ya sabe usted la problemática y ellos lo saben y por eso, y por eso hacen la huelga, ¿no? En fin, esto es lo que ocurre en el gigante carioca, a través de Blue Report. Estamos explorando en Mundo Semanal Brasil, para que usted conozca más de este país, fascinante sin duda alguna, pero también llena de problemas. Y desde luego tenemos y le prestamos esta sección de El Otro Brasil, aquello que ocurre en Brasil que no tiene que ver con el fútbol, pero que desde luego impacta el mundo futbolero. En fin, dejamos Brasil y me voy hasta el Magreb. En Egipto, jura como nuevo presidente al-Sisi. El exjefe del ejército egipcio, Abdul Fata al-Sisi, ha prestado juramento como presidente para un mandato de cuatro años, asumiendo el cargo más alto de una nación profundamente polarizada y afectada por disturbios mortíferos de una crisis económica desde el lanzamiento de la Primavera Árabe en 2011. La llegada al poder de Al-Sisi se produjo en menos de un año después de haber sido derrocado el primer presidente libremente electo del país, Benjamin Morse, tras varios días de protestas masivas que al fin exigieron su renuncia. Sisi tuvo una victoria aplastante en las elecciones presidenciales del mes pasado al recibir 97% de los votos, pero solamente tuvo 45.47% de la participación, lo que tampoco consolida por completo su legitimación. Atención, no me voy muy lejos de ahí, me voy hasta Pakistán. Un ataque talibán en Pakistán deja casi 30 muertos. Esta madrugada se registró un cruento ataque en el aeropuerto internacional de Jiná o Jiná, que es la ciudad más grande de Pakistán. Diez atacantes se rompieron en dos áreas equipados con tocho morocho, o sea, con chalecos suicidas, con granadas, con lanzacohetes en esta estratégica instalación. El ejército pakistaní, obviamente, de inmediato les hizo frente y se armó la balacera. El movimiento de los talibanes de Pakistán, TPP, reivindicó el ataque como represalia por la muerte de su líder, Hakimullah Meshud, en noviembre, por un disparo de un dron estadounidense en las zonas tribales del noroeste de Pakistán. El ejército informó que el saldo fue de 29 muertos. Por cierto, 10 de ellos eran los atacantes. Bien, me voy hasta España, donde este reino de España recibe la visita del presidente de México. El presidente Enrique Peña llega a España para una visita de Estado. Desde que el TPI-01 sobrevolaba los cielos españoles, dos Eurofighters escoltaron el avión presidencial como parte de los protocolos de bienvenida. El presidente fue recibido por los reyes de España y los príncipes de Asturias, que una vez consolidada la ley correspondiente, van a acceder al trono español este mismo verano. El presidente llegó acompañado por la primera dama y una nutridísima parte del gabinete. Al participar en un foro empresarial, lamentó que México se le estigmatice por la violencia. El presidente reconoció los desafíos en Guerrero, en Tamaulipas y en Michoacán, pero puso ejemplo en Nuevo León para argumentar que su estrategia en materia de seguridad funciona. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y aplía tu mundo. El reporte, el mundo desde México.